Tener un perfil activo y compartir contenidos interesantes que vendas en las redes sociales puede ser la mejor manera de fidelizar a tu clientela y de obtener ofertas inmediatas. Alguien en Twitter o Facebook se interesa por uno de tus productos y tú le respondes inmediatamente. Interesante, ¿verdad? Interesantísimo, también estos micros que nos han producido todo el equipo de producción de soluciones. Justamente les dejaba una pregunta al aire sobre esa paranoia con la que viven los venezolanos en cuanto al uso de las redes sociales. Entonces, ¿ese ejemplo o esa situación que vivimos en Venezuela en cuanto a esa paranoia de información a través de las redes sociales se vive en otros países en Latinoamérica? ¿Se presenta igual? Mira, dependiendo de cada cultura. Pero si la hay, hay países que inclusive si respetan la normativa de la edad, de que el padre tiene que verificar redes, quizás los parámetros de seguridad están más implícitos. Acá muchas veces el muchacho lo sencillamente, mira, voy a abrir un perfil en tal red. Ah, bueno, ok. Ah, y listo. El padre, y resulta que por ahí el muchacho está dejando escapar información valiosa, etcétera. Pero en otros países, a pesar de que hay unos parámetros un poco más de seguridad, sigue habiendo casos de casos. O sea, personas que por ejemplo pueden ver cosas de cómo se reúne la gente en tales horarios, en tales sitios, porque obviamente las redes son exposición y eso le permite a estas personas planificar cosas que no son. Lo que pasó hace poco en una iglesia en los Estados Unidos y ese tipo de cosas. Entonces, definitivamente, dependiendo de la cultura del país, hay más o menor o una paranoia diferente. Pero sí, sí. ¿Qué debemos tomar en cuenta cuando queremos comenzar a usar alguna de estas redes sociales? ¿Qué se puede hacer y qué no se debería hacer? Sí, bueno, debes tomar en cuenta que lo que coloques en internet, en una red social, es algo público. Y es algo que así como te lo dicen los policías cuando capturan a una persona que ha cometido un delito, o sea, puede usarse, lo que tú digas puede ser usado en tu contra y lo que tú publiques también. Bien, debes tener en cuenta que también eso permanece allí. Ese tuit que tú publicaste en 2013 lo pueden utilizar hoy día. A veces lo descontextualizan, que es lo que le ocurre a algunas personas, a algunos políticos o actores o personajes públicos que sacan de contexto una opinión o una frase que él dijo y la traen al presente. Pero así como tú no le dices a todo el mundo, mira, yo estoy haciendo esto, no lo coloques en redes sociales o si lo colocas, bueno, ya te atienes a las consecuencias. Eso es lo principal que debe tomar uno en cuenta para decir algo o publicar algo en redes sociales. Señor Víctor. Sí, tiene que haber, es como todo, tiene que haber parámetros. No necesariamente porque nosotros vayamos a hacer un trabajo con una marca o con un producto, debemos conservar, por supuesto, ciertos parámetros. Personalmente también tenemos que conservar ciertos parámetros. Primero, lo que yo quiero proyectar. Segundo, entender que lo que yo publique es de dominio público. Tercero, cualquier persona tiene acceso a ello. A pesar de que yo pueda tener mi cuenta privada o no, mucha gente tiene acceso a eso que yo estoy publicando. Entonces, yo creo que uno tiene que conservar también un poco allí una idea básicamente de lo que uno va a hacer con ese perfil. En el caso nuestro, quizás es un poco más fácil porque uno está proyectando una imagen como instructor, como educador, como experto en redes. Entonces, digamos, esa parte de mercadeo, de branding personal y ese tipo de cosas, uno la practica. Pero el ciudadano común también tiene que tener esos parámetros. Tiene que decir, bueno, mira, yo, o sea, si voy a estar compartiendo cosas, tengo que tener cuidado con lo que comparto. Si voy a publicar unas fotos en la playa, pues tengo que, después, o sea, si no quiero recibir críticas, tengo que. Entonces, ese tipo de cosas también tiene que observarla el ciudadano común porque después vienen los problemas, después vienen las críticas, después viene la exposición, ¿ok? Y todos estamos expuestos al bullying, ¿no? De alguna u otra manera. Justamente lo conversábamos en bloques anteriores, el uso de las redes sociales y de medios digitales en Venezuela ha tomado cada vez más espacio. Y esto ha sido, digamos, que un punto de preocupación para la recién elegida Asamblea Nacional Constituyente. Tal es así que su presidenta, Delcy Rodríguez, ex canciller también de la República, ella decía que van a regular a empresas proveedoras de servicios de redes sociales porque, según palabras textuales, hemos sido víctimas de guerra psicológica. Esto también, pues, lo secundaba el mismo presidente de la República, quienes han cuestionado un poco el uso que se le da o la información que se publica en Venezuela a través de las redes sociales. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Creen que sí debe haber una regulación en el uso de las redes sociales o en la información que se publica a través de las redes sociales en Venezuela? Bueno, no sé qué limitaciones pueda imponer el gobierno a la gente de Facebook o a la empresa que maneja Twitter. Quizás puede hacer algo a nivel de personas, ¿no? De que asumas las consecuencias de lo que publicaste como persona. Pero es algo difícil de manejar en el aspecto de que siempre vas a buscar la forma de que tu mensaje se oiga. Tal vez no lo digas tan abiertamente. Tal vez tengas que utilizar otro nivel, ¿no? O sea, un mensaje de dos niveles en el que el primer nivel sea el digerible por el común y el segundo nivel sea más sofisticado. Pero la gente siempre va a buscar la manera de expresarse a través de las redes sociales. Es difícil regular eso. Incluso para los mismos creadores de las redes sociales se les escapan. Y eso que Facebook tiene un montón de personal dedicado a supervisar las publicaciones en redes sociales. Entonces, de todas formas, siempre se escapa algo. Imagínate ahora si el gobierno se va también a dedicar a esa tarea. Es una tremenda tarea de tener ahí un filtro. Señor Víctor. Sí, yo no lo veo fácil. No es algo que sea sencillo. Primero, la gente quiere expresarse, ¿no? Lo que decía Ramiro. Las redes sociales son para expresarse, son para relacionarse. Muchas cosas que probablemente han sido objeto de este análisis que tú acabas de leer es porque el mensaje, la manera de expresarse de esas personas ha calado de alguna u otra manera en algunos niveles. Pero es muy complejo. O sea, hay momentos en los cuales sentimos que hay un gran spam en Instagram o que hay, por ejemplo, las famosas olas, que nosotros llamamos olas de pornografía, en donde de repente comenzamos a ver una cantidad de personas que te comienzan a seguir de esa área y de repente eso automáticamente la propia red social lo controla, bloquea. Tú mismo puedes bloquear. Tú puedes bloquear. Tú puedes silenciar. Tú puedes dejar de seguir. Hay gente que me dice, oye, lo que pasa es que yo tengo gente que se la pasa todo el día en un tema político, una cuestión, ¿de quién es esa red social? Bueno, es mi perfil. Silencienlo. Pero es mi amigo. Lo vas a silenciar. No vas a dejar de seguirlo. El día de su cumpleaños lo vas a felicitar. Pero si no quieres escuchar su mensaje, pues tú puedes pararlo. Entonces, hay varios niveles. Hay varios niveles. Primero, lo que hablábamos en el segmento anterior. Nosotros debemos también controlar y saber qué es lo que decimos, qué es lo que hacemos. Segundo, tiene que haber también una libertad de expresión. ¿Ok? Y respetable. Y tercero, por supuesto, tenemos que cuidar también lo que decimos, hasta dónde puede llegar y las consecuencias que eso puede tener. Hay varios comentarios que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales. Por ejemplo, Pedro Laya Rodríguez nos pregunta, ¿cómo usar las redes sociales en el crecimiento del conocimiento para estudiantes y no en una copia y pega? A través de contenido creado propiamente. En vez de estar copiando y pegando, que eso es muy común en redes sociales, yo me voy, agarro las 20 célebres grandes frases y las voy reproduciendo y ya está. Pero también hay maneras de crear este contenido. Y de hecho, uno de los bastiones importantes de las redes sociales es la parte de la educación. Uno entra a informarse, a educarse y a entretenerse. Prácticamente, yo diría que en ese orden. Entonces, uno hace ese proceso de educación. Nosotros con muchas marcas hacemos procesos perfectos de educación en donde generamos contenido que va a ser consumido por las audiencias. Y ese contenido es un proceso de una investigación, de una generación de ese contenido que va dirigido a personas específicas y que además te está dejando algo, te está dejando valor. Que es lo más importante en redes sociales. Que ese contenido que tú generes deje valor, sea útil para la persona que te va a seguir. Y ahí es donde tú comienzas inclusive a generar comunidad porque compartes contenido de valor. Nos pregunta también Rosana Arana, Amara, dice, Cuidado, es sabio que algunos hackers utilizan las redes para robo de identidad y o datos para delinquir. ¿Esto ocurre mucho en el país? Esto ocurre en todas partes. Las redes sociales también conforman un medio donde se hace esta ingeniería social porque tú has volcado un conjunto de información que te permite identificarte. Muchas veces saber dónde vives, dónde estás, dónde te la pasas. Y esto es información sensible que puede ser utilizada por gente para hacer delitos. Vamos a hacer otra pausa acá en Soluciones. En esta oportunidad los vamos a dejar con la buena nota. Ya regresamos con más.